¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno Antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos Chicos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros también, muy importante Tanto a mi canal, como al canal de Blink Que encontraréis en la descripción Y otra cosa muy importante chicos, sí, ahora Tengo que llevar anteojos, me lo recomiendo Porque paso mucho tiempo En la computadora, pero chicos Quiero que vayáis al canal de Me llamo Dani Que ahí explico un poco más Todo eso, ¿vale chicos? Pero bueno, en un resumen muy grande Es que lo necesito Porque si no me acabo mareando de pasar tanto tiempo En el ordenador, es así a grandes racos Que por cierto, me quedan súper bien Tengo que decirlo ¡Wow, señor modestia! ¿Me quedan bien o no? A mi me gustan como me quedan Pero bueno chicos, hoy vamos A, bueno, vamos a desvelaros Como será nuestro segundo hijo Pero bueno chicos, antes que nada Encontraréis el otro vídeo aquí abajo En la descripción, vamos a crear el perfil Vamos a meterle dinero al perfil Y vamos a crear el perfil De nuestro hijo Eso Como si fuese que tenemos un hijo varón Correcto Hicimos eso con chica Pero obviamente ahora queremos probar Con el otro sexo La verdad es que no sabemos Que vamos a tener cuando tengamos hijos Así que bueno Porque es como jugar a la ruleta Con cuentas de Roblox Y chas años antes Es verdad chicos Así que si todavía Roblox existe Evelyn se está poniendo aquí Para aparecer en cámara Si todavía Roblox existe Ya tendrá la cuenta Y además tendrá Robux ¿Sabes? Y no lo van a usar Van a hacerse otra Es como seguramente Porque dirán No, esta cuenta Bueno, Robux Tocas que lo gastan antes No, es verdad chicos No, si tiene mucho Robux Ya te digo yo Que utilizaría la cuenta Eso seguro Pero bueno chicos Vamos a empezar a hacer esto Le hemos puesto una fecha X Porque bueno La fecha de nombre de usuarios Como que da medio igual ¿Sabes? Dentro de lo que cabe Y ahora vamos a ver El tema de El tema del nombre Tenemos pensado un nombre ¿Vale chicos? Que era Máximo Max Maxi No sabríamos como ponerle minutivo Tío, ¿Cómo te gustaría más? Si fuera Máximo Max o Maxi A mí Max Max A ver, pero está perfecto Está perfecto Vale chicos Al menos Al menos coincidimos en eso Porque si no Estaríamos ahora Ni imaginados ya Tener ese tipo de problemas Con la gata No nos ponemos de acuerdo Él le dice Mili Y yo le digo Mila Claro, porque a mí Sí, es verdad chicos Pero en la cartilla ¿Cómo está? ¿Está como Mili ¿O está como Mila? Mili Está Mili ¡Ja! Es que chicos Contesta Contesta Evelyn Me está convirtiendo No puede ser Contesta los dos nombres Así que no hay problema Vale, tendríamos que ponerle Máximo Bion bajo liniel Como habíamos puesto en el otro Bion bajo liniel ¡No! Eso nos pasa por decir en directos Los nombres que nos gustaría De nuestros hijos Eso nos pasa Yo sabía Ofi Ofi Un poco Ofi Queda muy raro Es un poco Oc 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 ¿Viste? El Oc Es esta ¿Lo pongo así? ¿Lo decís? ¿Lo decís? A cualquiera ¿Vale chicos? Lógicamente no voy a dejar que la veáis ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y sexo masculino En este caso Ok Registrarse Se registró el personaje Joder Chicos Chicos Odio estas cosas La verificación Odio los catchups Estos Porque literalmente Hay solo uno No Si Que raro Generalmente son como cinco Gracias Roblox En serio Gracias Roblox Vale Ahora le vamos a tener que meter Robuxito Es un pelo Ahora le voy a poner Es un pelo bacon Chicos Ahora vamos a tener que meterle Robuxitos Porque lógicamente Tenemos que hacerle bien el perfil Y ahora mismo No podemos hacerle el perfil Chicos Lógicamente Me tienen que pasar Evelyn Robux Así que me tengo que unir al grupo Que por cierto Chicos Para quien no sepa Cuál es el grupo Es linita A Con tres as ¿Verdad? Fans de linita Ah eso Fans de linita Ok chicos Me acabo Es fans De linita A Chicos En este grupo además Cuando hacemos directos Y cosas de esas Solemos hacer bastantes cosas El grupo es fácil de encontrar Porque es el único grupo De fans de linita De lina va Que tiene como 500 mil miembros Vale chicos Y otra vez me sale El maldito cancha Como solo sea uno Voy a ir Y voy a darle un beso Chicos Nos vemos en 2021 Chicos Evelyn se está riendo Porque yo claro Nunca había llevado anteojos Vale Lógicamente Y se sorprende De que ve mejor Claro Porque por ejemplo Ahí está el ordenador De Evelyn Y pone que son De cierta hora Y yo si los anteojos Más o menos lo veo Vale Porque más o menos lo veo Pero me pongo el anteojo Y lo veo súper nítido ¡Dios! O sea Básicamente se está Se está sorprendiendo De que los anteojos Hacen su trabajo Bueno Cada uno se sorprende De las cosas Hay que sorprenderse En la vida Chicos Ya tenéis 1500 robux Así que puedes comprar Lo que quieras Vamos a la tienda De avatares Ok Y aquí ¿Qué ponemos? Anteojos tenemos Que ponerle sí o sí Sí Porque si yo llevo Evelyn lleva No chicos A esta altura no zafa Y lo que sí Vamos Ponle tu cuerpo Dale El cuerpo de superhéroe Ok Pero el cuerpo de superhéroe Es re caro Pero si tenéis 1500 robux Pero esto se entera el cuerpo Sí Ah son 230 robux Entonces no es tan caro Ok chicos Era todo el cuerpo Y yo no sé Pero es caro Vale chicos Va a ser un bebé mamadísimo Eso para empezar Sí bueno Pero no importa Lo heredó del padre Bueno va a ser un bebé mamadísimo Uy mamadísimo Superhéroe No amor Podrías poner el traje De superhéroe completo ¿En serio? Sí Toca en super giro Bueno ahí está Ya está Vale chicos Perfecto Ahora tenemos que llevar el pelo El pelo El color de piel primero Vale el color de piel Que sería cuerpo Tono de piel Y cualquiera Más que no esté blanco Nada más Claro Más o menos así Está bien Dentro de lo que cabe A ver ¿Qué más? También Tenemos que darle A tienda de avatares Sí pelo Ahora Sí pelo chicos Porque es un pelo bacon Y ninguno de los dos Tenemos pelo bacon Para 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 no Antes Ropa Primero vamos a la ropa A tu grupo Que en tu grupo Tienes tu ropa Ok Bueno Bueno Paren ¿Cuál era el nombre de mi grupo? Dani Juega Eso chicos Me sé yo el nombre de su grupo Y no es Listo Gracias chicos Dani Juega en grupos Ahí está Perfecto Me sé yo el nombre de tu grupo Chicos Tenemos 158 mil miembros Tengo que cambiar esta imagen Ok Perfecto Me quedo como un poco chiquita Ya ves que si me quedo chiquita Ok chicos No tío Otros 5 caps No hace falta unirte igual Para comprar Joderme Bueno como son dos caps Yo lo hago chicos Me uno porque es un miembro más del grupo Ok Tienda Tienda ¿Cuál le pones? Uff Ok Es que el representativo es voy a por ti cerdo Pero también está la roca Pone la roca que es tierna Ok le voy a poner la roca La roca que es tierna Como es un niño le pones una roca No se que tiene que ver una cosa con la otra No yo tampoco Como es un niño me refiero como no es adulto Vale Perfecto Vale Paren Hay ciertas cosas que tiene que tener sí o sí La mochila de Umi Si Vale Puede ser porque puede ser la que lleva a la escuela Claro Por eso te digo Así que vamos a ir a tienda Se la sacaste la otra Ah se la sacaste Si A tienda de avatares Creaciones de la comunidad Todas las creaciones Vamos a buscar Ferre Vale Que chicos que es Ferre para que no lo sepáis Surban en inglés Y La mochila de Umi Le damos favoritos chicos Recordad dar siempre favoritos Aunque no podáis comprarla Ayudáis un montonazo Y le compramos esto Perfecto A ver quiero verlo Quiero verlo Ok vamos a ver como queda Chicos Porque yo literalmente no tengo ni idea De como puede quedar Ok Ah y le tenemos que dar a 3D Y esto tarda 5 años en darse la vuelta Y bueno Y ahora hasta que tarde en cargar A ver No pero con el pelo corto queda aún mejor Sabes lo que te quiero decir Porque se ve todo bien Se ve bien Es como que Con el pelo largo se ve bien Pero con el pelo corto se ve aún más bien Miró mi amorcito No está buenísimo Se va a la escuela con un urán Paren chicos está buenísimo Tenemos que cambiarle el pelo Porque el pelo tenemos que cambiarlo Tu pelo es amarillo Podría tener el pelo corto pero amarillo Si el pelo A la chica le habíamos puesto el color de tu pelo Claro por eso De tu pelo en Roblox Entonces ahora podés ponerle un color de pelo medio rubio por mi avatar de Roblox Claro Que realmente un hijo nuestro de verdad Va a salir con pelo oscuro Claro lógicamente Pero en Roblox yo tengo el pelo rubio porque tiene rubio con puntas violetas Vale Busca en pelo Vale Ah claro chicos tiene sentido Tiene sentido buscar en pelo cuando es pelo Ok A ver Ok Vale chicos Algún pelo que esté bueno Tengo que decir una cosa Y es que paren con Hay muchísimos pelos Así que vamos a poder estar mucho tiempo caminando Si paren 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 Porque literalmente chicos es como Ay este mola tío Lo que pasa es que Es que no 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 Ay y este A verlo A ver no sería el mejor pelo Poneselo Pone poner A ver que le va a quedar con coso Le va a quedar con el pelo bacon No creo Mira y está el coso que es como plateado Que es como el color que vos tenés en tu cabeza Es verdad Porque lo tenés así Pero en la de verdad Ah que no se ve porque está el otro Tienes que sacarle el otro Ah Piri se lo compramos no la jugamos Como quieras ¿Tú qué crees? Que sacarle el pelo bacon Evelyn no es muy Vale Se llama Messi Blond High Vale chicos Perfecto Le voy a dar avatar Se llama Messi Blond High Así que no hay No hay drama en eso Ok Quito esto Ahora sí No 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 Búscalo de nuevo en la tienda de batales Porque es más fácil Porque si no Ahora creaciones de la comunidad Y ahí busca Messi Ah claro Ya está chicos Ya la pongo aquí Messi Blond Y listo Creo que supongo va a salir Ahí está Ahí está Uy este Oh Ese está buenardo Sí a verlo Vale chicos Este parece que está buenardo A ver a ver Ponelo 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 A ver como le queda Este puede que esté muy bueno chicos Paren 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 Porque puede ser mucho mejor de lo que me esperaba esto A ver Chicos estoy en tensión Está bueno Además se parece a tu corte Sí chicos Se parece a tu corte en la vida real Lo único que vos lo tenés acá adelante En vez de De Rubio lo tenés como Blanco Blanco Pero está bueno chicos Está bueno Se lo voy a comprar De hecho se lo voy a equipar Paren Vamos a equipárselo Porque creo que Nos está quedando bien No chicos Nos está quedando muy bien Vale el pelo bacon se ha ido Y ahora hay que ponerle Una cara y anteojos Vale Vamos a ponerle A ver tiene el color rubio de mi pelo Sí De Roblox Tiene tu remera Tiene mi mochila de Umi Sí Y puede tener Tu cara Y Y unos anteojos Mi cara es la de que está como La de cara de ¿Cómo se pone? Busca en caras Ok No sé cuánto sale también Igual hay que ver No 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 En caras No en accesorio Ah aquí en caras Pero no creaciones de la comunidad Ahí está Ok O si no Puedes ponerle una carita feliz O algo así Sí chicos Pasa que Pasa que lo que tiene la tuya Es que tiene los ojos más marcados No no es esta No la tuya es La que tiene cara Que se le ven los ojos ¿Entendés? O sea Tiene la Es la cara de La cara de galán De seductor ¿No te acordás? No chicos La verdad es que no me acuerdo ¿No te acordás la cara que tenés? No no tío No me acuerdo la cara que tengo En serio Y miralo en tu perfil Bueno da igual Ah claro Te lo puedo poner Ok Mi perfil era Chocoblocks No te acordás de que perdí el ojo Chicos Catargo no Chicos no Chocoblocks Barra baja Hay un montón de remeras Que no estoy En jugadores Pero bueno da igual No pasa nada Ok Ok Ahí está Esta Ok chicos Puede quedar ¿La tenés? Ah porque es parte del super hero Creo Creo que es parte del super hero Ok Tengo que poner cara Puede ser Ah no Cara de hombre nomás Ah no Es cara Es cara Y unos anteojos Ok vale chicos Vamos a ver como queda el personaje Así Porque claro Ahora mismo no se como está Lo que menos parece Sobre todo con ese cuerpo Es un niño Claro Literalmente está mamadísimo Y es como bueno Ok Vamos a buscar los anteojos Ya de por cien Tienda de avatares No sé por qué Nunca Siempre me confundo Y nunca pongo tienda de avatares Paren chicos Esto está bien Ok Creaciones de la comunidad Eh Cara Cara Ok ¿Qué anteojos le ponemos al chiquillo? Ah Esa es una buena pregunta Claro Porque es que hay un montón de anteojos chicos Vamos a empezar por esto Supongo ¿Qué clases? ¿Vos decís? Para que te apretes solo anteojos Ay mira este Wifer glasses A ver como le quedan Pone poner Vale chicos Pues ojo No este El reading glasses Reading glasses Estos son más grandes Y creo que pueden quedar mejor Y creo que estos serán los que Bueno estos son Yo tengo una cosa chicos Y es que amo los anteojos grandes Tengo que decir una cosa Los ama desde que yo le dije Que le quedaban bien Si bueno Y desde que No se puede Jodeme O si le cambiamos la cara Y le ponemos uno normal Si Porque mira como le quedan A ver Si no ponen una cara normal De estas que sonríen Y listo Para que parezca más niño Bueno dale Vamos a comprar estos anteojos Y vamos a ponerle la cara normal Sonríen Vamos a poner un smile Que supongo que ya saldrá Chicos 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 Nos cagaron tío Nos cagaron Pero Este Que le pasaba Si querés comprarla Está traumatizado el niño Este Bueno dale No se si No se como va a quedar Pero puedes probarla Bueno yo ya la compré Chicos ya la compré Ya 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 Puedes probar Comprarla Ya está chicos Vamos a ver como queda Porque literalmente Vamos a ver como queda Ok Esa cara Y los anteojos Chicos recemos para que quede bien Porque si no puede ser un eutéctico Si no le ponen la smile Y listo Y si no si Le ponemos sin anteojos Y listo No 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 Ay le queda bien Le queda bien Le queda bien Chicos 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 Quiero que dejéis Muchos likes Porque acabamos de hacer A nuestro A nuestro segundo hijo En Roblox Es un hijo que está mamadísimo Con la remera de Con la remera De 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 mi grupo Con la mochila Falta la palta Es verdad Falta la palta chicos Es verdad Que la palta es de los dos Falta la palta Hombre Como Por favor Como podemos olvidarnos de la palta Como se llama aquí palta Abocado Claro Claro chicos Tiene sentido Porque es un abocado Abocado Abocabro Ay otro que se llama Abocabro chicos Me encanta Abocabro tío Es como ¿Por qué cabro tío? ¿Por qué cabro? Macabro No sé No tío Pero es un abocado normal ¿Sabes lo que te quieres decir? ¿Por qué pusiste grupos? No sé No tengo idea Ya no sabe ni lo que está haciendo Tengo que ir al avatar Vale chicos Ahí está Paren Paren Y ahora regal la palta Chan 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 Chicos Chicos Esto siempre es una tensión Porque esto siempre es una tensión Gente Paren Paren un montón Paren Paren Me vas a decir Ahí está Pero bueno chicos Os digo ahora sí Que hasta aquí vamos a llegar Que como si os ha gustado el video Chicos No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Que os suscribís Tanto a mi canal Como el canal de Evelyn ¿Vale chicos? Muy importante Que encontréis en la descripción Y ahora sí os digo Que nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto Yo Yo